Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿sí? Bienvenidos a otra clase de inglés, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos... ¿Cuáles son nuestras reglitas, no? ¿Sí? A ver. Son, por ejemplo, cada vez que participemos, levantamos la mano por el Zoom. ¿Sí? Prestamos atención a lo que está diciendo el teacher. O cuando su compañero está participando. Tener prendida su camarita. Estar en silencio y tener el micro apagado. ¿Correcto? Cada vez que un compañero o el teacher está hablando. ¿Sí? ¿So easy teacher? Yes, so easy. Ok, so, our topic for today, ¿sí? Nuestro, nuestro tema de hoy es la, look, 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 the transportation, ¿no? The transportation, ¿ok? ¿Qué, qué, qué entiendes tú por transportation? ¿Qué entiendes tú por transportation? ¿Qué piensas de... Cuando lo transportamos en un carro, en un vehículo. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Los medios de transporte que nosotros utilizamos para movernos de un lugar a otro, ¿sí? ¿Correcto? Medios de transporte. Los medios de transporte, ¿no? Que utilizamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir viendo, chicos. Perfecto, perfecto. Ok, ok. So, entonces, the first transportation, el primer medio de transporte que nosotros tenemos es, es el carro, ¿no? El carro, ¿ok? El carro, el carro, ¿ok? El carro, el carro, el carro, el carro, ¿qué en español significa? Carro. Carro, ¿no? Carro, ¿no? Carro, muy bien. Carro, el carro, ¿ok? Carro. Yes, yes, el carro, el carro. The next one, the next one is the police. The police car, ¿ok? The police car, ¿ok? The police car, ¿ok? The police car, the police car, ¿ok? The police car, ¿qué significa? El carro de policía. El carro de policía, ¿no? El carro de policía. El carro de policía. El carro de policía. ¿Cómo es el carro de policía? ¿Cómo es el carro de policía? Así, así, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Muy bien, ok, ok Ok, a ver chicos, a ver Ok, ok, entonces Seguimos, ¿sí? Entonces Hemos visto carro Car, police car And the next one is Ambulance Ambulance, right? Ambulance, ambulance Ok, ambulance Ambulance, ambulance Ambulance, ok ¿Qué vendría a ser? Ambulance Ambulance, ¿cierto chicos? Ok, chicos A ver, a ver, a ver A ver chicos A ver, a ver, a ver Sí, correcto Muy bien, ambulancia, ¿no? ¿Qué significa ambulance, ok? Repite desde tu casa Con el micro apagado, por favor Car, police car And ambulance, ok Entonces Y el número cuatro que tenemos acá ¿Sí? Vendría a ser The bus, ok The bus The bus The bus The bus The bus The bus Vendría a ser El bus, ¿no? El ómnibus, ok El ómnibus El bus, ok Ok, chico Entonces En esta parte tenemos Car Police car Ambulance Ambulance Ambas, ok Ambas, ok Ambas Ok, chicos Muy bien Muy bien A ver Ok En estas siguientes imágenes Tenemos Lo siguiente, ok The bus School Ok The bus School Bus School, ok Bus School Ok Bus School El siguiente El siguiente The train Ok The train The train El tren El tren El tren Yes Tenemos También The bicycle The bicycle Ok The bicycle ¿Qué significa? Bicicleta ¿No? The bicycle Bicicleta 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 Y tenemos The motorbike Ok The motorbike The motorbike The motorbike ¿Qué significa? ¿Qué significa? Motos Motocicleta ¿No? Motocicleta ¿Correcto? Motocicleta ¿Sí? Motocicleta De 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 Sandía Para comer Para Motocicleta La bicicleta Es para Manejar ¿No? Como yo vi Sí Para manejar Es la bicicleta ¿No? Una persona Por ejemplo Los que te entregan Tu delivery Ahora Van en bicicleta O En moto ¿No? En moto Ok ¿Qué chicos? Muy bien Muy bien Entonces Repetimos Desde casita Con el micropagado A ver Para que no Para que los demás compañeros Puedan entender Bus School Ok Bus School Bus School Bus School Train 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 Motorbike 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 Y Biciclo Biciclo Ok Biciclo Ok Chicos Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Muy bien A ver Otro A ver Vamos a ver A ver Me dice ¿No? Scooter Lo que yo Lo que yo Tengo Scooter El primero Es Scooter ¿No? Ok Sí El primero Es Scooter Good job Scooter Scooter Ok Scooter Que en español Significa The same ¿No? Scooter ¿Sí? Es para manejar La bicicleta Como la bicicleta Sí Es para manejar Como la bicicleta Exacto Es algo así Scooter Ok Ok Chicos A ver Scooter Ok Teacher Has a scooter Right Ok The next one Track Track Ok Track 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 Ok Chicos Track Track Ok The track ¿Qué significa? Camión ¿No? Camión El track Camión El camión Como yo vi con la mamita Marta Ajá Un camión Ok Como viste tú con tu mamita Marta Un track Ok The track Ok Chicos The track El siguiente El siguiente El siguiente Es El fire truck Ok Fire truck Ok Fire truck ¿Qué significa? Camión de Bomberos Bomberos Fire truck Cuando hay un incendio Lo apagas Y listo Ya puedes irte a la casa Claro Cuando hay un incendio En un lugar Vienen los bomberos En su carro Bomberos En su fire truck Y apagan El incendio ¿No? Correcto chicos A ver El siguiente El carrito El medio de transporte Que encontramos Ahí cuando vamos Al campo ¿No? A la chacra ¿Sí? A los campos grandes Vemos un tractor ¿No? Tractor 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 ¿No? Tractor Un tractor 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 Por ejemplo ¿Quiénes utilizan los tractores? ¿Quiénes utilizan los tractores? Los granjeros Creo ¿No? Sí Para poder Césped Ajá Para poder Césped ¿Cierto? De la granja Ha visto Cuando va así Marando la tierra ¿No? Marando la tierra El tractor O recogiendo Y sacando Todos Los vegetales ¿Vale? Muy bien Vamos a ver El siguiente El siguiente Ok Vamos a ver Vamos a ver Avión Es el Es un avión Que vuela Como el Avión Avión No 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 Silencio Silencio A ver Silencio A ver Silencio Todo Por favor Sí Silencio Por favor A ver El El avión En inglés Se dice Plane Ok Plane ¿Correcto? Plane Sí Plane Plane ¿Sí? ¿Cómo se dice ese avión En inglés? Plane ¿Correcto? Plane Nada más Muy bien Ahora El siguiente Helicóptero Ok Helicóptero 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 Ok Helicóptero ¿Qué significa en español? Helicóptero 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 Muy bien Helicóptero Helicóptero Muy bien job, good job. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Es hot. Ok, 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 a ver. Please. Hot air volume, ok. Repite después de mí. Hot. Air. 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 Balloon. Ok, balloon. Balloon. Hot y balón. Hot air. Hot air. Balloon. Ok. Y el barco propio. Ok, espérense. ¿Qué significa en español? El globo aerostático, ok. El globo aerostático. Globo aerostático. Globo aerostático. ¿Sí, chicos? Globo aerostático. Correcto. Teacher. ¿Usted ha viajado de un hot air balloon? No. Bot. Bot. El siguiente. Bote. Ese botecito chiquitito que ves en las playas a veces. Bot. ¿No más? A ese se le dice bot, ok, bot. Bot, bot. Ok, bot. Es un bote. Ah, es un bote, no es un bote chiquitito, ok, un bote chiquitito. ¿Sí, chiquitito? Es un bote chiquitito. Ahí solo, ahí solo podrán ir a ver. En inglés se dice bot. Solo mucho cinco personas, ¿no? Seis personas. No creo que vayan un poco más, ¿sí? Correcto. Correcto. Entonces, bot, ok. El bote se dice bot. ¿Sí? Y por último tenemos, y por último tenemos, y por último tenemos, a ver, tenemos the ship, ok, the ship, the ship, the ship, the ship, the ship, que es el barco, ese es un barco grande, grande, bien grande, que lleva muchas, muchas personas. Yate, es un yate. Un yate también es un barco, pero mayormente un yate no lleva tantas personas como lleva un barco, ¿sí? Un crucero. Un crucero, un crucero, claro, un crucero, puede ser, ya que lleva un barco grande, muy grande. No sé si él puede llevar. A big ship, ok, a big ship. Y tenemos también, y tenemos también. Llevan al ship, trofe. Un marino. Y tenemos el último submarino, ¿ok? Un buque. Submarino. 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 ¿Qué vendría a ser? Un marino. Un submarino. Un submarino, ¿no? Submarino. Submarino. ¿Ok? Submarino. Submarino. Se meten ahí para ver todo el agua. A ver, a ver. Ahora. Ahora. Agua también tiene. ¿Quién tiene agua? ¿Quién tiene agua? ¿Quién tiene agua? A ver, chicos. Ahora sí. Ahora sí. Quiero ver. Subparticipación, ¿ok? ¿Sí? A ver. Todos levantando la mano por el Zoom. ¿Sí? Para ir los llamando uno por uno. A ver. Zoom, zoom, zoom. Todos por el Zoom. Ahí. Levantando tu mano. Levantando la mano por el Zoom. Voluntarios. Los participantes. ¿Sí? A ver, a ver. Ojo que es evaluación, ¿ah? Es evaluación diaria. Así que. Ya saben, ¿ah? De ahí no. De ahí no digan. Teacher, teacher. ¿Por qué tengo baja nota acá en este cuadrito, teacher? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, teacher? ¿Por qué me ponen mala nota, baja nota, si estás en clase? Ah, la participación, ¿ok? The participation, right? Correcto. A ver. Entonces, vamos a ver. Ahorita hay 12, ¿ok? Hay 12, hay 11 de 27. 11 de 27. A ver, 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 a ver. Profesor, soy 27. Ay, bueno, son 26, ¿no? Conmigo menos uno. Son 27. 27, pero ustedes, los alumnos, son 26, porque uno no cuenta, soy el teacher, ¿no? ¿Por qué? Ok, chicos. Ok, chicos. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a llamar. La primera. Soy Nicole del Castillo. ¿Y por qué decir? A ver, ¿cómo es que yo digo, ¿cómo es que yo digo avión en inglés? Plane. Plane, ¿no? Plane, ¿no? Plane. Plane. A ver, ¿cómo es que yo digo, ¿cómo es que yo digo tren en inglés? Tren en inglés. Tren. Traín. Conmigo. Tren, ¿no? Tren, ¿no? Tren, muy bien. Tren. Muy bien. Tren. Gracias. Thank you very much. A ver, la siguiente. Luciana. Luciana. Luciana Karim. Luciana Karim. A ver, ¿cómo es que yo digo ambulancia en inglés? Ambulance. Ambulance, ¿no? Muy bien, Luciana. Muy bien. ¿Se encubren más, Luciana? The next one. Jesús. Jesús, adelante, Leo. Sí, teacher, yes. ¿Cómo es que yo digo, a ver, cómo es que yo digo, ya, motocicleta en inglés. ¿Qué es motocicleta? Motocicle. Motorcycle, ¿no? Motorcycle. Muy bien. Muy bien, Jesús. Thank you very much. Thank you very much. ¿Cómo es que yo digo, Gustavo? Gustavo. Sí, teacher. Gustavo, Gustavo. A ver, dime. ¿Cómo es que yo digo, eh, tractor en inglés? Tractor en inglés. Se dice así. Tractor. Tractor. Tractor, ¿no? Igualito, lo mismo, ¿no? Muy bien, muy bien. Tractor. Muy bien. A ver, ¿qué más sigue por ahí? Cielo. Cielo Gómez. Cielo Gómez. Cielo Gómez. ¿Cómo yo digo, este, eh, a ver, ¿cómo es que yo digo camión en inglés? Camión, camión. ¿Cómo? Tractor. Tractor. Tractor, ¿no? Tractor. Tractor. Muy bien, muy bien, cielo. Muy bien, gracias. Thank you very much. Por ahí, Mía Cruz Asensio. Mía Cruz. Mía Cruz. Mía Cruz. ¿Cómo yo digo, eh, a ver, carro de policía en inglés? Carrito de policía en inglés, ¿cómo es que yo digo? Carrito de policía en inglés. Carrito de policía. ¿Cómo es que yo digo carro de policía en inglés? Es... Es... Es polis... 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 Polis car, ¿ok? ¿Cómo digo entonces carro de policía en inglés? Polis car. Polis car. Muy bien, muy bien. Polis car. Muy bien, Mía. Gracias, gracias. Thank you very much. Asumi, Asumi. Yes, teacher. ¿Cómo digo submarino en inglés? Submarino. Suma, suma, submarino. Ajá, submarino. ¿Cómo digo en inglés? Submarin. Submarin, right? Submarin. Muy bien, muy bien. Thank you, teacher. Asumi. El que sigue es... Dajira. Dajira. Dajira, a ver. Dajira. ¿Cómo digo... ¿Cómo digo bicicleta en inglés? Bicicleta. ¿Cómo? No me pego. Ey, ey, a ver, a ver. Ahí, ese micro. Quita. A ver, ¿qué pasa? Bicicleta. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? No, yo no fui. ¿Cómo se puede? Bicicleta. Es que yo no tengo... Bicicleta. Bicicleta, ¿no? Bicicleta, ¿ok? Muy bien, Dajira. Muy bien, gracias. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. A ver, por ahí tenemos a García González, Soy Abril. Sí, profesor. ¿Cómo yo digo... ¿Cómo yo digo... Eh... Scooter en inglés? Scooter en inglés. ¿Qué es? Scooter. Scooter, ¿no? El mismo, ¿cierto? Scooter. Muy bien, muy bien. Scooter se dice, ¿no? Muy... A ver, Angeli Quispe. Angeli Quispe Arotoma. Present teacher. A ver, ¿cómo es que yo digo... ¿Cómo es que yo digo barco en inglés? Barco. Barco, barco, barco en inglés. Barco. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Thank you, teacher. Thank you very much, too. You're welcome. Fabricio. Fabricio James. Fabricio. A ver, Fabricio. Fabricio. ¿Cómo es que yo digo bot en inglés? Bote. Bot. Bot, ¿no? Bot, ¿no? Bot, ¿ok? Bot. Muy bien. Gracias, Fabricio. Thank you very much. Thank you very much. ¿Qué más falta por ahí preguntar? A ver. Jorge Delgado. Jorge Delgado Valdés. ¿Se encuentra Jorge Delgado? Sí, profesor. Ok. Jorge. ¿Cómo es que yo digo carro en inglés? ¿Cómo yo digo carro en inglés? Car. Car. Car, ¿no? Car. Muy bien, muy bien. Juan Daniel Linga. Juan Daniel Linga. Juan Daniel Linga. Dice Juan Daniel. Ok. ¿Cómo es que yo digo? ¿Cómo es que yo digo? A ver. ¿Cómo es que yo digo? Tren en inglés. 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 Profesor, él es este, José Manuel. Buenos días, profesor. Este. Lo que pasa, tengo problema con internet. Y es José Manuel Linga, su hermano. Así que Juan Daniel está diciendo por el teléfono y no le cambié el nombre. Ah, ok. José Manuel. Entonces, ¿cómo yo digo tren en inglés, José Manuel? Ahora. Repíteme, Dina, pues, si me entiendes. ¿Cómo? ¿Cómo se dice tren en inglés, José Manuel? Tren. Tren. Tren, ¿no? Muy bien, José Manuel. Muy bien, gracias. Thank you very much. Muy bien, muy bien. Muy bien. Por ahí, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Thank you, teacher. Muy bien. Hannah, 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 Hannah. ¿Qué más falta? Hannah, a ver, Hannah. Hannah, ¿cómo es que yo digo, cómo es que yo digo, a ver, cómo yo digo submarino en inglés? ¿Subadrine? Ah, muy bien, submarino, ¿no? Submarino o submarino, ¿ok? Muy bien, muy bien, Hannah. Gracias. Thank you very much. Thank you, teacher. A ver, Brianna, ¿Brianna, Carda? Sí, teacher. ¿Cómo yo digo, bus escolar en inglés? ¿Cómo digo, bus escolar en inglés? ¿Cómo digo, cómo digo? Es o ol. School. ¿Cómo? ¿Bus? Bus escolar, ¿cierto? Bus escolar, ¿ok? Ok, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más falta por ahí? ¿Qué más falta por ahí? Ta-ta-ta-tan. Alex, Alex. ¿Sí, profes? ¿Cómo digo yo? Carro de bombero en inglés, camión de bombero. Carro de bombero, camión de bombero. A ver, a ver. ¿Cómo, cómo? Fíjate en la imagen ahí, en la imagen, busca el carrito de bombero. Camión de bombero, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mira, acá está, mira, en la imagen, mira, para que te guíes, en la imagen. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mira, acá está. P-ri. 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 Priscila Pérez, Priscila Pérez. Priscila Pérez. P-ri. P-ri. Ok, ¿cómo digo yo, helicóptero en inglés, helicóptero? Helicóptero. Muy bien, muy bien, muy bien, helicóptero, ¿no? Muy bien, muy bien. Por ahí, a ver, Itan, Itan. Sí, profesor. Itan, ¿cómo yo digo, cómo yo digo, tractor en inglés? Eh, ¿train? Tractor, tractor en inglés. ¿Cómo yo digo, tractor? Plane. Ah, plane, seguro. Are you sure, Itan? ¿Estás seguro, Itan? Fíjate ahí, fíjate tus imágenes, fíjate tus imágenes. Con paciencia, fíjate. Ya, pero sí. ¿Cómo digo, tractor en inglés? Fíjate, tractor. Busca la imagen del tractor y pronuncia cómo es que se dice. A ver, Itan, a ver, Itan, tú puedes, tú puedes. Sí. A ver, Itan. Tractor, profe. Muy bien, muy bien, Itan, muy bien. Tractor, ¿ok? Tractor, sí, es tractor, ¿ok? Muy bien, muy bien. ¿Quién más falta por ahí? Por aquí vi un nombre. Octavio, Octavio Vera. Octavio. Sí, profesor. Octavio, ¿cómo digo, voten en inglés, voten, voten, voten? Voten en inglés. Yes. What, profesor. Vot, ¿no? Vot, muy bien, muy bien, muy bien. Good job, good job. Por ahí, ¿qué más falta? ¿Qué más falta por ahí? Creo que Alexia. Sí. Alexia, a ver, Alexia, Alexia. ¿Me encuentro, Alexia? Estoy aquí, profe. Ok, Alexia, ¿cómo digo yo, cómo digo yo, este, globo aerostático en inglés, globo aerostático? ¿Qué más falta por ahí, está, verdad? Bueno, pues vamos acá, ¿verdad? Muy bien, Alexa, muy bien, Alexa, gracias, thank you very much, gracias, ok, a ver, ¿qué más, qué más por ahí, qué más, qué más falta por ahí? Saúl Vázquez, ¿no? Saúl Vázquez, ¿está o no Saúl? Sí, profesor. Ok, Saúl, ¿cómo digo yo helicóptero en inglés? Eh... ¿Cómo digo, cómo digo helicóptero en inglés? ¿Cómo lo digo? No sé. ¿Helicóptero? Sí, muy bien, helicóptero, ok, muy bien, Saúl, helicóptero, ok, helicóptero. Ok, muy bien, muy bien, por ahí, María Ulloa. María, María Ulloa, María. Creo que María se ha quedado dormida, chicos, a ver. ¿Quién más falta por acá? A ver, a ver, te de de de... Roxy, Roxy Valera, Roxy Cielo Valera. Profe, teacher. Dime, Talisa. A mí no me tocó. Ok, 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 después de Roxy, seguimos contigo, ¿sí? Roxy. Ok. Roxy. Ok, Roxy, ¿cómo yo digo, cómo yo digo, carro de policía en inglés? Poli car. Poli car, no, muy bien, Roxy, muy bien, Roxy. Talisa, Talisa. ¿Cómo digo avión en inglés? ¿Cómo digo avión en inglés? ¿Cómo se dice carro en inglés, María? ¿Cómo se dice carro en inglés? ¿Qué más falta por ahí? ¿Qué más falta? Nadie, ¿no? Nadie falta, ¿no? Yo, 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 yo. Ah, David, David Obregón, David Obregón. A ver, David Obregón. David Obregón, ¿cómo digo yo barco en inglés? Barco. Barco, barco. Bot. ¿Cómo digo barco? Bot. Barco, barco. Uno es bote, chiquitito, y el otro es barco. ¿Cómo se dice barco en inglés? Ship, ¿ok? Ship, ¿sí? Ship, ship. Ship, ¿sí? Este, profe, no tengo las hojas. ¿No tienes las hojas ahí? No, profe. ¿No las has imprimido? No. No he mandado aquí. No he mandado ahí. Sí he mandado las hojas al grupo. Ok. Es que mi papá imprime. Ah, correcto, correcto, David, muy bien. Sí, entonces. A ver, Angeli, Angeli, Angeli. Por ahí, Angeli. A ver, Angeli, ¿cómo es que yo digo tren en inglés? Tren. Tren. Tren, ¿no? Muy bien, tren. Muy bien. Nadie más falta, ¿no? Nadie más falta, chicos, ¿no? Sí, a ver, está todo. Jesús. Sí, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, chicos, volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? Porque ya va a acabar. ¿No puedo decir otra vez? A ver, Jesús. A ver, queda un minuto, ¿sí? A ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Carre policía en inglés. Carre policía. Polis car, ¿ok? Polis car, ¿correcto? Muy bien, Jesús. Chicos, volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? Todos para continuar con la segunda parte de la clase, ¿sí? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, chicos. A ver, todos con el micro apagado, por favor, ¿sí? A tu micro. A ver, continuamos, ¿sí? Me dice, en esta actividad, me dice, unir las palabras del medio con las imágenes del costado, ¿sí? Del costado izquierdo y costado derecho. Entonces, vamos a ver, chicos. ¿Sí? A ver. Me dice. Bike. Bike. ¿Qué significa bike? Bike. Bike o bicycle. ¿Con cuál iría, chicos? Bike. Es bicicleta. Bicicleta. Bicicleta, ¿no? Bicicleta. Bicicleta. Entonces, vas a escoger tu color favorito y vas a marcar la número uno con la bicicleta, ¿ok? ¿Sí? Bus. Ok, chicos, a ver. Por orden, vamos por orden, chicos, vamos por orden. Por orden, chicos, vamos por orden. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Todos, no? Muy bien, muy bien. A ver, el siguiente, el bus, ¿no? El bus. ¿Sí? ¿Qué significa bus en inglés y bus también en español, ¿no? Sí. Tienen el mismo significado, ¿sí? ¿Con cuál iría, con cuál iría? Con el bus. Con el bus de acá. Con el costadito, ¿no? Sí, del costado. Acá, ahí, ¿no? Con eso. ¿Correcto, chicos? Verdad. Ok. Ok. Ok, chicos. ¿Qué es lo que pasa? Ok, car, car, car. ¿Con cuál va el car? Con el carro de acá al costado, profesor. Está abajo de la moto, ¿no? Sí. Sí. Entonces, estoy cerca. Ok. A ver, chicos. A ver, chicos. A ver, a ver. ¿Helicóptero, helicóptero, 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 helicóptero. Arriba, arriba de la moto. Arriba de la moto. Con su costadito, vamos ahí, ¿no? Su costadito, su costadito. Ok, car, 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 car. Correcto. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. A ver. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, chicos. A ver, chicos. Ahora. Ahora. ¿Qué necesitaría, profesor? Motorcycle. ¿Con cuál iría? ¿Cuál es motorcycle? Motorcicleta. Motorcicleta, ¿no? La de acá al costadito, ¿cierto? El avión, el avión, el avión. El avión de arriba del bus. Del carro. De arriba del bus. ¿Con cuál iría? Muy bien, chicos, muy bien. Camión. Ship. 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 ¿Con cuál iría ship? Abajo de... Abajo del bus. Abajo del bus. Abajo del bus. Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ese es el barquito. ¿Y qué es el barquito? Ojalá. El barquito, ¿ok? Train, train, train. Arriba. Train, the train. Arriba. Arriba, arriba del bus. Primero, ¿no? Y este carrito, y este carrito también vendría a ser un carro, ¿ok? Un carro, ¿ok? Un carro, ¿correcto? Un carro, ¿correcto, chicos? El carro. Ah, mirá. ¿Sí, chicos? ¿Todos ya? ¿Todos completaron? Todos, lechito. ¿Y el mismo? ¡No, mis! No, no. A ver, a ver, a ver. Vamos terminando, a ver. Falta uno. Venga, marca. Completo. A ver, a ver. ¿Qué haces? Bien. El licor. Cero. ¡Finish! ¿Finish? ¡Finish! ¿You finish? ¡Finish! 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 ¡Esto lo llamo! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien! ¿You finish? ¿You finish? A ver. ¿You finish? ¿You finish my neck? ¿Finish, no? Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos con la siguiente actividad. ¿Ya me llamaste, profe? Profesor, ¿qué es Lorry? Lorry es un camión también. ¿Sí? Gracias, profe. Ok, chicos, a ver. En la primera, ¿qué avión es este? Diré, ¿qué imagen es este? Planet. Planet, ¿no? Planet. Planet. Muy bien, Planet. ¿La de acá? ¿Esta imagen? ¿La que sigue? Star. 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 El siguiente. Bot, ¿no? Bot. Muy bien. Bot. Chicos, el de acá se llama Ferry, ¿ok? Ferry. ¿Ok? Ferry. ¿Sí? Ferry, ¿ok? Ferry, ¿ok? Chicos, Ferry. Muy bien. Ok, la Ferry, ¿ok? El de acá. ¿Cómo se llama el de acá? Ship, ¿no? Ship. Ship, muy bien, muy bien. Good job. El de acá. Train, train, train. Train, ¿no? Pero, como está debajo de la tierra, este tren pasa por debajo de la tierra, se llama Subway, ¿ok? Subway. Subway, ¿ok? Subway. Ok, chicos, Subway. Hay tren subterráneo, ¿ok? Bag. El de acá. Bag, ¿no? Bag. Yo también debajo también. ¿De acá? Motorbike. Motorbike, ¿no? Motorbike. Motorbike, ¿ok? Motorbike. Motorbike. El de acá. Track, ¿no? Track, ¿no? Track, track, track. El de acá. ¿Qué? El de ahí. Es un. Train. Train, ¿no? Train. Train, train, train. Train, train, train. El de acá, chicos, se llama tram, ¿ok? Tram. Tram. Sí, tram, ¿ok? Tram. Trambía, ¿ok? El tramvía. Ok, el tram. Ok, el tram. Y lo de acá. El último bicycle, ¿no? Bíceps. Bíceps. Bíceps, ¿no? Bíceps. Ok, bíceps. Me dice unas preguntas acá. ¿Qué tipo de transporte tú usas para ir al colegio? Bus. Bus. Bus, ok. Dice. Bus. Bus. ¿Qué tipo de transporte tú utilizaste en tus vacaciones el año pasado? Bus. Car. 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 Plane. Plane o car. Ok. Ok. Parón de viaje. Car. Ok, dice. ¿Qué prefieres tú? Carro o tren? Car. 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 Amión. Dice. ¿Qué prefieres tú? Manejar tu bicicleta o caminar? ¿Para manejar bicicleta? ¡Mami, no! ¡Major! Ok. Y el segundo, ¿qué prefieres tú? ¿Viajar en avión o en bote? En avión. ¡Planet! ¡En plane! ¿Copiaron ya? ¿Copiaron? ¡Sí! ¡Sí! ¿No? ¿No es que ya habían copiado ya? ¿Todavía, teacher? ¿Todavía? Ok, vayan copiando ahí ya. Vayan copiando ahí. Un ratito. ¡Finish, teacher! ¿You finish, really? ¡Finish! ¡Finish, finish! ¡Finish! ¡Finish, finish, finish, really? ¡Finish! ¡Ya! ¡Muy bien, muy bien! ¡Finish! ¿Seguro? ¿Are you sure finish? A ver, un momento, déjeme ver acá. ¡Fin, profe, ya terminé! Vamos a hacer el siguiente, ¿ok? ¡No, teacher! ¡No, no, no! El que no ha terminado todavía, un pantallazo, ¿ok? A ver, tienen ahí para darle un pantallazo. A ver, un pantallazo. Un pantallazo. En tres, dos, uno. Tres, dos, uno. ¡Finish, ok! ¡Para, teacher! ¿No tengo que tomar el pantallazo para mandar en mí, no? Y ahorita lo voy a mandar al grupo, ¿sí? 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 Me dice, vamos a leer, vamos a leer, voy a leerles. Este, estas lecturas, y vamos a rellenar el cuadrito de abajo, ¿sí? Dice, hola, mi nombre es Mordecai, y voy a hablar sobre mi carro favorito, ¿no? Mi vehículo favorito. Se llama el carrito de golf. Es un vehículo que nosotros usamos para trabajar en el parque. The car is small. El carro es pequeño. No tan grande y de color blanco, ¿ok? Tiene cuatro pequeñas ruedas y dos faros, ¿ok? Tiene cuatro asientos y un pequeño motor. The car no tiene carros. Este carrito no tiene carros, no tiene puertas, ¿ok? Ni ventanas. No es muy, muy rápido, pero nosotros la pasamos muy bien manejando, ¿ok? Ese es el carrito de golf. El siguiente dice, hola, soy Pops. Y voy a hablar sobre, about my cars. Va a hablar sobre su carro. Dice, mi carro es llamado, yo le puse Carmenita, ¿ok? And it's white. Es de color blanco. My car has got four wheels and two lights. Mi carro tiene cuatro ruedas y dos faros. Tiene un motor grande y dos puertas. No tiene ventanas y tampoco tiene alas, ¿no? No tiene, no tiene alerones. Carmenita is very special. Carmenita es muy especial. Yo puedo correr muy rápido, como si flot, como si volara, ¿ok? Yo amo mi carro, nos dice Pops. Y el tercero dice, hola, soy Skips. Y voy a hablar sobre mi carro, mi vehículo, ¿sí? Yo manejo un viejo y azul van de color azul y blanco, ¿sí? Una vieja van de color blanco y azul, ¿sí? Es muy grande y larga. Es muy grande y larga. Mi van tiene cuatro ruedas y dos faros, ¿ok? Y un motor muy grande. Tiene seis puertas y muchas ventanas. Es muy rápido también. Yo amo mi carro, ¿correcto? A ver, chicos, entonces nos dice, ¿de qué color era el carrito de golf? Blanco. ¿Cuál era el carrito de golf? ¡Blanco! 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 ¡Carmenita! ¡Carmenita! ¡Blanco! ¡Blanco! También, ¿no? ¡Blanco! Carmenita también era blanco. ¡Blanco! ¡Blanco! Y de Skippers era white and blue, ¿no? ¡Blanco y azul, ¿no? ¿Cuántas ruedas tienen cada uno? Cuatro, ¿no? Cuatro ruedas. ¿El carrito de golf tiene ventana? No, ¿no? Carmenita. No, tampoco. Tiene ventana. Me dice, Carmenita has two doors. It hasn't got windows. ¿Ok? No tiene ventana. ¿Ok? Y la skip band, sí, ¿no? La band de skip tiene a lot of windows, dice, ¿no? A lot of windows. ¿Ok? A lot of windows. Tiene bastante. A lot of windows. ¿Ok? ¿Likes? ¿Cuántas luces? ¿Cuántas faros tiene cada uno? Dos, ¿no? Dos. Tú. 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 Ok. Esta parte de acá se repitió, no la llenamos. Engine. O sea, su motor. Del corriente al carro es... Small, ¿no? Small. ¿Cuál más? De Carmenita. Eh... Grande. Un big, big, big. Y de... Skips, big. ¿Ok? ¿Cuántas puertas tiene el carrito del golf? Ninguna, ¿no? No tiene puertas. Carmenita. Dos. Y el... Skip the bands. Seis, ¿no? Seis. Listo, chicos. Entonces, así quedaría... Vayan copiando, vayan copiando mientras voy llamando lista rápidamente. Sí, atentos a sus... Atentos a sus apellidos. Ok. A ver... Ok, a ver... Eh... Obregón, David. David Obregón. Presente. Presente, profesor. Adrián Toledo, Adrián Toledo. Presente. Ok. Presente, profesor. Lilian Castillo. Lilian Castillo. Angelí Quispe. Angelí Quispe. Presente, profesor. Priscila Pérez. Priscila Pérez. Peta Chiche. Ok. Eh... Laura Octavio. Laura Octavio. Presente, profesor. Ok. Alejandro Comalicua. Comalicua. Talisa Casafranca. Presente, presente, teacher. Cristel Salazar. Cristel Salazar. A ver, Mía Cruz. Mía Cruz. Mía Cruz. Mía. Mía Cruz. ¿No está, no? ¿Presente? Presente, presidente. Ah, presente, presente. Muy bien. Eh... Ashley G. Hernández. Ashley G. Hernández. ¿No está, no está? Ashley. ¿No está, no? Pues... Pues allá son 11 y 10. Sí, sí, ya acabamos, ya acabamos. Eh... Romina Quiroz. Ángel Zavala. Marcello Borda. Marcello Borda. A ver, Marcello Borda. Jorge. Jorge Delgado. Presente, profesor. Buenos días. Brianna Cerda. Brianna Cerda. Brianna Cerda. Presente, profesor. Alexia, Alexia. Alexia. Presente, profesor. Presente, profesor. Diego Quispe. Asumi Rojas. Asumi. Presente, profesor. Cielo Gómez. Soy, soy García. Muy bien, muy bien. Soy García. Presente, profesor. Buenos días. Dayira Honores. Dayira Honores. Presente, profesor. Buenos días. Muy bien. Luciana Junco. Luciana Junco. Luciana, Luciana Junco. Buenos días. Presente, profesor. Ok. Itan Cleque. Itan Cleque. Presente, profesor. Alex Sebastián Torres. Alex Sebastián Torres. Presente, chiste. José Manuel Linga. Presente, chiste. Gerald Surco. Gerald Surco. Ok. Saúl Vázquez. Saúl Vázquez. Presente, chiste. Ok. Soy, soy del castillo. Soy del castillo. Presente, chiste. Ok. Fabricio Rodríguez. Fabricio Rodríguez. Ok. Yamilet Díaz. Yamilet Díaz. María Ulloa. María Ulloa. María Ulloa. Sayumi Saucedo. Sayumi Saucedo. Sayumi Saucedo. Gustavo Colaca. Te voy a llamar. Presente, profesor. Ok. Hanna. Hanna Sandona. Presente, teacher. Ok. Roxy Valera. Presente, teacher. Yadriel. No. Bania. Kalesi. Presente, teacher. Octavio Vera. Octavio Vera. Otra vez, profe. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy, ¿sí? Nos estamos viendo en la próxima clase. A ver, un ratito antes que se vayan ahí. Antes que se vayan. Chao, 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 chao. Adiós. Ok, chicos. Ok, muy bien. Ya está ya. Estamos viendo. Cuídense. Cuídense. ón, tails. Conozco. Gracias.